saludos compañeros de youtube les mando pues un cordial abrazo hoy tenemos este 2014 es un honda accord dos puertas este es un cliente nuevo que llegó hace unas semanas y pues le gustó el servicio que le presté y pues quedó muy satisfecho así que pues está aquí por segunda vez me comentaba en el teléfono que el auto no camina ni para adelante ni para atrás así que pues vamos a verificar qué es el problema ponerle la ya saben pues lo que siempre hago hacerle un escaneo un chequeo de batería de fusibles etcétera etcétera así que pues vamos a ver qué es lo que hace bien encendemos ok en la obtención normalmente vamos a aplicar los cambios a ver ya se notaba algo preocupadas que no el auto no avanzaba ni para atrás ni para adelante bueno vamos a ver el cambio reversa y ahí está la cámara no hace nada vamos a ver aquí yo tengo ahorita pisado pues el freno y el acelerador así que vamos a ver aceleramos no hace nada o miren miren observen esto miren el velocímetro sospechan lo que yo sospecho que vamos a ponerle la de sube el rpm y en la aguja del velocímetro también saben que creo yo que quizás el la flecha de tracción se se ha salido quizás de la transmisión déjenme verificar a ver si hay aceite porque lo trajeron en grúa así que no no he visto nada por debajo probablemente haya aceite tirado déjenme pongo reversa de nuevo se mueve el velocímetro bueno vamos a verificar eso vamos a poner el parking bueno por lo que noto es que no como si no enganchar a la transmisión pero hay que revisarle también el donde está aquí el nivel de aceite de transmisión no hay hasta miren ahí está bueno lo que yo siempre hago pues es hacer una revisión la inspección visual no falla eso es un procedimiento que también siempre hago lo que creo yo que probablemente no se ve aceite para nada déjenme revisar el otro lado este piso está así medio tiene una pendiente no no se ve aceite para nada de aquí no se ve imposible no hay visión ahí ajá chequen esto miren ese montón de grasa que hay ahí miren qué fue lo que pasó ahí se ha salado se ha salido la flecha de tracción aquí le llaman CV Axle en inglés no sé el nombre que ustedes lo conozcan en español yo lo conozco flecha de tracción pues esa sale de la transmisión y pues conecta a la rueda no para que haya tracción entonces por ese motivo cuando lo ponemos en reversa y en drive pues está girando todo el tiempo no hay tracción porque está fuera está salido no sé que haya pasado ahí entonces así que no se mueve vamos a verificar a ver si en la parte de abajo se puede ver mejor tendría que girar un poco el volante hay un montón de grasa allá déjenme ver aquí abajo voy a agachar lo más que se pueda miren se ha roto la flecha ahí está está rota totalmente no sé por qué quizás sufrió algún no tengo idea por lo viejo no sé ahí está la flecha rota así que pues se está girando solamente en el aire allá bueno entonces la solución es simplemente cambiar una flecha de tracción nueva creo que es el pues no ni siquiera fue diagnóstico ni nada no fue algo rápido no sé cómo la llamarían a ustedes fue ustedes perdón fue un chequeo flash bueno entonces hay que cambiar esa flecha de tracción no hubo necesidad de nada no hubo necesidad de de conectar nada simplemente pues eso no gira no va a haber tracción para adelante ni para atrás un montón de grasa bueno fue algo fue algo rápido realmente déjenme salirme porque bien fue el pues el chequeo más rápido que he hecho seis minutos bueno voy a ordenar la pieza amigos y pues les confirmo el arreglo bueno eso ya es ya se sabe no si te pasa algo similar pues ya ya sabes es hacerles el chequeo visual en este caso pues si no da para adelante no da para atrás y luego el velocímetro que se movía pues indicaba como que había giro en la transmisión no bueno ya nada más me va a tocar este pues ponerlo en neutral y empujarlo para adentro para hacer el trabajo me voy a comunicar con con la dueña así que pues nos vemos en un próximo video interesante no pues esto fue algo muy básico nos vemos hasta la próxima chequen esto ya lo tengo aquí arriba así que aquí está el resto de la flecha de tracción miren ahí como está y está en esa parte o sea parece que está rota parece que ya tenía desgaste esa parte está toda oxidada entonces en cualquier momento pues llegó el punto que se rompió no la otra parte está acá aquí está entonces he verificado toda la parte que va aquí que son unos como unas bolitas bueno el que le da movimiento a esa flecha de tracción seguro que se cayó en el camino al momento que se rompió y déjenme poner esto acá así que he verificado todo allá y no pues no hay señas de que provocó algún daño o haya golpeado o incluso la la tapa o la polega de del timing chain o la cadena allá la tapa de la cadena así que pues parece que todo está bien solo hay que limpiar ahí un poquito eh hasta allá arriba pues se se ensució no así que aquí tenemos la parte nueva así que pues esta es la parte que hace falta que me imagino que se cayó en alguna parte vamos a ver se puede ver esto más de cerca miren como se ve todo oxidado o sea ya se estaba colcomiendo bien pues entonces nada más vamos a a instalar esto en esta clase de suspensión pues simplemente yo lo que hago es bajar esta parte de aquí mira y ya porque pues este amortiguador es diferente allá entra en en ese brazo entra hacia adentro entonces ahí es más trabajo así que si les toca algo parecido pues simplemente aflojen aquí la rótula de abajo y ya esto se viene hacia acá y ya tenemos espacio para poderlo meter bien pues así que voy a armar esto pues ya no hay más que explicar y pues vamos a poner este auto de nuevo a la carretera y nos vemos en un próximo video en un próximo video